Cuando tú juegas contra equipos de México, siempre ellos tienen esta cosa que yo dije antes. Ellos tienen esta inteligencia de calle en estas partidas. Es contra ellos con todo, con concentración, con físicamente, con tácticamente, con técnica. Porque nosotros sabemos muchísimo de equipos de México. Tienen buenos equipos, buenos jugadores. Y ellos son muy competitivos y tienen una cosa que es diferente de nosotros. Ellos tienen inteligencia de calle cuando ellos entran del campo. Yo creo que, no sé, años antes, la Liga de México es más superior de MLS. Pero ahora, este espacio es no mucho, es un poquito. Y yo creo que muchos años, equipos de México inventaron mucho dinero en jugadores extranjeros. Y también, ellos tienen muchos jugadores en México. Y tienen un grande, grande grupo para equipos en México. Yo creo que nosotros inventamos más dinero en jugadores extranjeros. Este es, no, jugadores muy viejos, es jugadores más joven en este momento. Perdón. Y bueno, de otras cosas, nosotros tenemos una competición en MLS, es más fuerte. Cuando la selección de Estados Unidos y la selección de México juegan contra, juegan en ese partido, es diferente de ligas, de equipos profesionales. No, es diferente. Porque es un partido muy diferente. Pero es muy importante para nosotros y de otros equipos en MLS, siempre cuando nosotros jugamos contra equipos de México, es importante. Nosotros jugamos muy bien y ganar. Porque esta es una oportunidad para nosotros, jugamos en un partido internacional contra un equipo de México. Nosotros tenemos mucho respeto para equipos en México.